El sistema capitalista está basado en el patriarcado, en la explotación de la clase trabajadora y en su sometimiento. La violencia que el sistema emplea para imponer sus reglas se traslada fundamentalmente hacia la mujer. Según Eurostat en 2015 en los 28 países de Europa se registraron 215.000 agresiones sexuales de las que una tercera parte 80.000 fueron violaciones. En España en los últimos 14 años 917 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o parejas, siendo esto únicamente la punta de un iceberg de lo que son las violencias machistas. Trece mil quinientas mujeres denuncian violencia machista cada mes. En el aspecto laboral las mujeres en nuestro país cobran hasta cuatro mil seiscientos veinte euros menos al año que los hombres. Hay un millón seiscientas sesenta mil mujeres ocupadas menos que hombres, de forma que la tasa de empleo masculina se sitúa en el 53% y la femenina en el 42%. Hay dos millones catorce mil mujeres, esto es un setenta y dos por ciento, y setecientos setenta y seis mil quinientos hombres, esto es un veintisiete por ciento, trabajando a tiempo parcial. Si la brecha salarial es del veintitrés por ciento, a la hora de cobrar una pensión de jubilación la distancia aumenta al treinta y ocho por ciento. La dirección de las empresas que cotizan en la UE sigue estando ocupada por hombres que ocupan el ochenta y dos por ciento de los cargos directivos de estas corporaciones. La ciudad patriarcal instituyó la división sexual del trabajo, confinando a las mujeres al espacio privado, léase doméstico, y dejando el espacio público para los hombres. Según el barómetro del CIS del año dos mil dieciséis, el cuidado de menores de tres años lo realiza la madre en el ochenta y dos por ciento de los casos, la abuela en el siete con cinco por ciento y los padres en el cuatro coma ocho por ciento. El año dos mil quince, casi cuarenta y dos mil mujeres pidieron una excedencia por cuidado familiar, mientras que la cifra en los hombres baja hasta sólo tres mil ochocientas sesenta y uno. En educación existe un mayor número de niñas sin escolarizar que de niños. Según la UNESCO, 16 millones de niñas nunca irán a la escuela. Las mujeres representan dos tercios de los 750 millones de adultos que carecen de conocimientos básicos de alfabetización. Respecto a la invisibilización de la mujer, la escultora Pilar Vicente de Foronda escribe, cuando en los colegios e institutos explica la historiografía como la historia de lo masculino universal, obviando a las mujeres, se impide su paso a la historia y son invisibilizadas. La periodista Sara Mosley Moreno escribe lo siguiente, hasta los años noventa estaba prohibida la participación de las mujeres en cualquier ensayo clínico, por lo que la descripción de las enfermedades y sus tratamientos se hizo en base a pacientes masculinos, con la correspondiente invisibilización de la realidad de muchas mujeres. Estos datos y otros muchos que desarrollaremos en el debate nos dan suficientes razones para convocar y secundar la huelga general del 8 de marzo. Gracias por ver el video.